La Navidad llegó a Xochitlpec. Este 1 de diciembre, el gobierno del alcalde Roberto Chalo Flores llevó a cabo la tradicional caravana navideña del Cerro de las Flores, un recorrido por las principales calles del Pueblo Mágico, que llenó de color y alegría a cientos de familias. La noche se hizo aún más cálida gracias a los carros alegóricos, perfectamente diseñados por personal del ayuntamiento y las dinámicas que montaron decenas de niñas y niños de diferentes escuelas. Con mucho entusiasmo y mostrándose cercano a su gente, el presidente municipal recordó la importancia de persistir en este tipo de celebraciones. Sí, la verdad que es uno de los meses que todos esperamos. Es un mes de reflexión, un mes de fiesta, un mes de familia, un mes de paz, un mes para divertirnos y la verdad que hoy damos el arranque en este primer día y va a ser el encendido del árbol en el explanada del municipio de Xochitlpec. Vénganse, los invitamos porque va a haber muchas sorpresas y aquí los esperamos en este Xochitlpec que es Pueblo Mágico. Así como lo mencionó Chalo Flores, la noche continuó siendo mágica gracias al encendido del árbol navideño y a la fiesta que hicieron las y los xochitlpequenses. El fin de semana se llenó de nostalgia, calidez y amor por una serie de actividades, como la rodada navideña, el taller de elaboración de cartitas y la Expo Nochebuena 2023. Esto, sumado a los espectáculos musicales, la exposición de artesanías y el show de cascanueces. Con imágenes de Helio Flores y Alan Mapama, Rodrigo Farrera, 24 Morelos.